Son la nueva gente que ahora canta por doquier Pero todavía recuerdo la primera vez que los contó Era el tercero de luz, apareció en el autobús Parecían inofensivos, hoy son multitud, multitud, son multitud Era guapa, creo recordar Yo escuchaba un caos y así por más Y eso es una puta mierda, ella replicó Te van a gustar desde el ochenta hasta el ochenta y dos Y tras más veinte años Y comprobarlo Era amable, creo recordar Yo atacaba sin piedras Y ella tan Con real Que paciencia Que bondad Dije que esos son unos rabosos que los mismos dos Ella dijo para mí Bono es igual que un dios Bono es dios Bono es dios Bono es dios Pasó el tiempo Sin tener Ni el recuerdo De esos que hoy son dueños de todo De los bares De los bares De los foros De los festivales De los festivales Bonos es dios Bonos es dios Bono Gracias.